Hola, maquete, pues aquí contamos con una partida aquí más de Breath of the Wild Y bueno, nos quedamos en este señor puente Y ahora tenemos dos poderes más, madre mía Es la magia de esperar, eh Si esperas, te dan poderes Es maravilloso este juego Madre de Dios la de zonas que hay para explorar aquí, tío A ver, zonas interesantes Creo que pocas O a lo mejor muchas, yo qué sé Aquí hay de todo, aquí hay una de cascadas que no es ni medio normal A lo mejor me interesa ir a este lago No sé, es como muy centralizado esto Buenísimo, Nelson Cambia, quita el sello Y ahora poner Es que le doy a la derecha y no funciona, tío Y si luego le doy a la izquierda, lo hace dos veces ¡Wow! ¡Santuario! No vas a estar tan escondido como tu hermano, ¿verdad? Que tú ahí Que me interesa la carne Nadie ha visto nada Ahí va a decir otra... Ah, pues sí, sí, sí Otra estatua de estas, eh No te agarres ¿Tienes un pedestal o...? No, simplemente es decoración ¿Sep? Son pollos, tío ¿Por qué hay pollos? No entender jamás Vale, para esa dirección va a ser que no Coño Ah, eso es una piedra, ¿no? Quería que era un enemigo nuevo, bueno ¡Anda! Mi viejo amigo a la lluvia ¡Qué bien! Ahora, si por arte de magia te interesase escalar ¡Qué lástima! Joder, que poco ha llovido, ¿no? No, lo que sí que va a tronar es nada Eso sí que es malo Hostia, estoy por descansar, eh Vale, simplemente es tormenta sin lluvia Porque si es así, a ver Hará catapum-chimpum Pero, chico, yo qué quiero que te diga Mientras... Ah, venga, ya viene ¿Esto dónde es? Bosque ribrea Madre mía Ahí hay un bicho ¿Eso qué es? Ah, es un... ¡Anda! ¡Qué raro! Menos mal que tengo esto ¡Ah, venga, tío! Por favor ¡Ah! Genial Encima me voy a tener que quitar mis escudos Oye, ¿pero qué cojones me estás contando? Ah, que la espada maestra ¡Oh! Pues... Pues qué guay la vida, oye La espada maestra ¡Ay, ay, 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 ay! Es de los chinos, eh Definitivamente Lleva hierro Eso mal, eh Eso mal Ah, si me pongo el casco Me da igual Coño, pero va a parecer yo aquí Una... Una linterna en medio del bosque, tío Esa casi me da, tío ¡Qué cojones! ¡Que casi me da eso! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Anda! ¡Un goce! Vale Está guay ¿Hay alguno oculto? Porque es lo que suele haber casi siempre ¿No? Pero vamos Lo que sí que me interesa es esto Que te den por culo Lluvia de mierda ¡Joder! Estas están las raíces de ella, eh Es que siempre que me voy a poner A escalar O hacer alguna mierda Siempre tiene que estar en medio Y no veas tú, chaval Estoy jarto Hasta el mediodía Porque me parece que Había bastantes nubes, ¿verdad? Hasta el mediodía Buenas, Cristiano Buenas tardes noches Pero cuánta lluvia va a haber ¿Qué me estás container, tío? Espérate ¿Puedo encender esto más? Por el amor de Dios Hasta el mediodía ¿Viene una tormenta? Viene una puta tormenta De puta madre Joder, tío ¿En serio? Ah, genial Genialísimo Pues más vale Que me quite esto Si no quiero ser un Pikachu Con... Ah, bueno Espérate Vamos a probar el casco A ver O sea, esto directamente no... O se me cae un rayo Me cae encima Y no me mata Voy con la espada maestra, ¿no? ¿Dónde está el santuario? Sí, ya me imagino Que va a ser una tormenta De tres pares de narices O sea, nos hemos quedado Durmiendo dos días Hostia, que hay una chapa aquí Si nos hemos quedado Durmiendo dos días Y aún sigue lloviendo, tío Me cago en la puta de oros Ahora quedará menos Digo yo ¿Dónde estaban los globitos? Ahí ¡A volar! Vaya Casi me das ¿Nani? Ah, podría haber utilizado esto Para subir ¡Joder! ¡Viva el fuego! Yo no sé cómo no se quema La jungla entera, tío Espérate que eso cae Uy Pues está seguramente Ahí arriba ¡Ese puto viene! ¡Toma! Ay, venga Esto sí que es una mierda, tío Por favor, eh ¡Qué asco, tío! Bueno, de lo bueno es eso Que con el casquito Vamos Inmunizados completamente ¡Hala! Que te den posaco Es más, puedo incluso llamar los rayos Y ala ¡A cargar energía! Soy una Soy una central eléctrica ahora Madre mía ¿En serio? ¿Y eso qué es? Vale, eso es de algo De levantar con imán ¿No llegó? Pero al mismo tiempo No sé si eso es bueno Que me caigan rayos encima, tío Hay un gofre Y hay una bola Seguramente eso sea Un popoe O sea, un popoe Es que veo el popoe Y me sale eso Seguramente sea un Coloch Pero chico ¡Macho! ¡Me cago en la puñetera! ¡Anda! Ah, vale Esto va a ser una Ah, bien What a flop O sea, que puedo utilizar los rayos para ¡Madre! Soy Pikachu Definitivamente ¿En serio? Prefería una grieta ¿Sabes? Prefería una grieta con Con airecito Fresco del norte Pero vamos Yo que sé Lo que tú digas A ver, desde aquí Si voy de aquí a ahí Y vuelvo ¿Funcionaría? Por favor Que tenga la altura suficiente No pido mucho Gracias Pero claro Ahora sin rival Y a ver como cojones Escalo yo Eso es el santuario, ¿verdad? ¿Qué pollas es eso, tío? Hola ¡Fua! ¡Dios! La corriente, chaval Si me da por ir por ahí Yo creo que la vamos a cagar A ver La lluvia Sí, porque como tiene un tejadito Por las palmeras Vale, bien En principio Ahí arriba no está Así que está Aquí ¿Llego hasta la pared? Ah, el señor Armónicas Vale, es verdad Que está lloviendo Nelson, por favor Céntrese Céntrese Si no quiere morir Más vale que se aleje del agua ¡Armónica! ¿Qué tal, amigo? Otra Otra mierda de misión Heroica Me cago en la leche Salud Gracias ¿Qué pollas es esto, tío? No será un nada Porque tiene pinta de ser así, ¿no? Una fuente de estas Armónicas, tío ¿Qué pollas es esto, tío? Parece como que se puede fragmentar ¡La puta lluvia, tío! ¡Dios, de verdad, eh! Odio la lluvia No sé si se nota demasiado Intento camuflarlo, ¿sabes? Casco de mierda, tío ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡Joder, aleluya! Es que no veo Es que encima no se ve Hola, amigo ¿Qué tal? ¡Anda! Otra polva heroica ¡Qué gran sorpresa! Ese encomiable Que hayáis logrado llegar hasta aquí Con semejante lluvia La verdad que sí ¡Ah, sois vos! Tratándose de un viajero Tan hábil y experimentado No habría de sorprenderme ¿Yo? Mi plumaje repele la lluvia Pero cuán amable Es que os preocupéis Por este humilde juglar También mi instrumento Está preparado Para soportar los elementos De no ser así No podría acompañarme En mi periplo Periplo También en esta zona Se transmite De padres a hijos Una tonada sobre ese héroe Y las pruebas que superó Decidme ¿Os gustaría que tocase Para vos la tonada Cestral famosa De esta región? Tócamela ¡Os ofrezco el interés! ¡Os ofrezco el interés! Sin más dilación Procederé a cantar Héroe ancestral De Tute Tiene que ver con la mierda Esa de ahí No sé Vasallo No te abrirá la puerta Del gran risco Ni lluvia Ni pedrisco Invoca el rayo ¿En serio? ¡Uy! Tengo que subirme encima Y hacer que haga Takatopunchimpun Encima de mí ¿Verdad? Prueba de... Madre mía ¡Se viene! Vamos a hacer... ¡No! Pero no suenes ahora Bueno, espérate Me va a venir bien para volar A ver, quema esto Quémalo, quémalo Gracias ¡Ay! ¡Qué poco se vuela! ¡Ay, payo! ¡Joder! ¿En serio? Bueno, a ver, espérate Vale, bien Se puede escalar con facilidad Ahora simplemente Tengo que esperar A que haga un impacto ¿O no? ¿O se refiere a este otro? Vale, vamos a esperar a este Por si acaso Para no gastar poderes de Urbosa ¡Impactrueno! ¡Hasta luego! Buenísima A la primera Este era bastante fácil ¡Impactrueno! ¿Os ha gustado mi impactrueno? Os ha emocionado, ¿eh? ¿Esto es la prueba? O va a haber más pruebas De humor amarillo dentro Pero no me seguís así, ¿eh? Caras, usó rayo No, usé trueno Es más fuerte Falla más Pero es más fuerte Y yo que quería Que a este casco No lo... ¡Oh! ¡Hasta la madre! Y yo que quería Que a este casco No le iba a sacar provecho Solamente con dos Ya equipaba No Necesito tres piezas Me cachis Bueno No, espérate Que el casco lo necesito O voy a aparecer yo aquí Una linterna Eso es Y Casi que estoy más que Por esto Poner... Nada, si es que si me pongo el escalar Va a ser lo mismo Va a resultar lo mismo Yo me creo Thor Yo soy Thor, amigos Soy Thor Impactrueno Impactrueno es muy chiquitito Ha caído un trueno Ha caído del cielo ¡Toroco, truco! ¡Pikachu! Si es que soy un Pikachu De nivel 100 ¿Qué esperabais? Aunque sinceramente El Pikachu de Ash Está más de nivel 100 A mí no me jodas Ese ha roto la barrera ya Son demasiadas regiones Y demasiados combates Ese Pikachu Ha roto la barrera No ¿En serio? ¡Oh! Ha dejado de llover Pues mira Oye Que ha resultado eso de... Sí Creo que sí, ¿eh? Ha resultado eso de dormir Al menos un poco ¡Judir! Ni tan mal Santuario Bueno Otro más Otro más para la muchaca Y ahora a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ay, mierda! ¿Esto qué es? Sello ¿Por qué guarda eso ahí? ¡Ah! ¡Eso es el...! ¡Hostia! ¡No me jodas! Esto de aquí abajo Es donde está Linux ¡Ah! Pues sí ¡Lol! Que esto ya es la playa ¡Ay, la leche! Vale A la runa roja Que es lo que dijimos de hacer Ahora ya sí que puedo hacerlo Vale A una mala Cuando terminemos todo esto Puedo ir a... A por el otro Inox Míralo Bueno El agua No, el agua fluye igual ¿No? Hostia, es verdad Tengo que cambiarme el casco ¡Ah! ¿Qué? Si no era el santuario Que me salía ¡Uy, la leche! Ah Pues, pues, vale Pues, pues, ok Pues hacemos otro santuario Está metido en alguna cascada ¿Verdad? Ah, no Tiene que ver con esto Sí Tiene que ver con el tema De las piedras Que tendré que colocarlo En alguna... Buenísima, mando Te veo preparado Para el mundo ¡Ah! ¡Qué cabrón! No me chafes los cofres ¡Hombre! ¡Maleducao! A ver ¡Ahí! ¡Uno! Lo malo es lo inestable que es Toma flechas eléctricas No, pues, viene bien porque ¡Qué hostia, eh! Que valen caras, tío Valen caras Lo que estaría guay Serían crafteos Y esas mierdas Vale, ahí hay más chapas ¡Señor! Ah, vale Creía que tenías Tenías una genial idea De venir a abordarme Y yo la verdad es que Con los que tienen ideas De abordarme Tengo ideas Suicidas ¿En serio vienes? Sí, sí Salta, salta Pequeño canguro Y si no saltas Que te den por el culo ¡Hala! Los popos estos Podrían soltar algo Aparte de las armas Más, tío O es mucho pedir ¡Coño! Las corrienticas Nos ha ayudado Y nadie ¡No, no, no, no! A mí no me engañas No, a mí no me engañas Ah, pues ¿En serio? ¿What? Hola, ángel Ah, creía que era un mímico ¡Anda! ¿Qué tal, compañero? Hostia, Pedrín ¿En serio? ¡Ah! ¡Coño! Es en las que tiene iluminadas ¿Verdad? ¡Cabrón! O ha soltado ya uno Ha soltado uno, ¿no? ¿En serio? ¿En todo el agua? Puedo coger la del agua, ¿no? ¿Y qué hace el puto dragón aquí de repente? Es que estas cosas me desconcertan, tío Pero son mágicas Esto solo pasa en el celda Ah, otra escama ¡Ay, Dios! No me bombardes ¡Ah, mira! ¡Mira! Te lo agradezco, señor dragón Me acabas de decir dónde está el santuario Sube, poño Mira, Lolo, que brilla Está debajo de la cascada Hostia, Revalid Me vienes de... Vamos Me vienes de putísima madre Pero, claro El mando no está por la labor ¿Puedes, por favor? Mando, por favor ¿Puedes estarte quieto? Un segundo Un segundo, tío Que nos... ¿Sabes? Ni pa' ti ni pa' mí Gracias Vamos a ponerlos La armadura de... Del Squirtle Porque es que si no Vamos a tener un serio problema Total, pescar Me parece que no vamos a pescar ¡Buenísima! Se me ha ido el dedo completamente Bueno, el dedo ¡Qué cojones! Se va el mando ¡Qué dedo y qué pollas! Por favor, mandito ¡Mando! Dios santo bendito ¿Ya? ¿Tiras? Gracias ¡Guau! Increíble Te veo preparado, señor mando Te juro por Dios El día que me compré un mando Vas a salir volando Literalmente Por la ventana Lo voy a incluso hasta grabar ¡Cuño! ¿Y esa espada del... De caballero? Lo malo es que Aunque tengas la armadura azora Hacer cosas como estas Es horrible El torbellino va más rápido La única diferencia es que Hace el torbellino este Bueno, me da, me da Sí, me he ido todo tomando Pero como el respirar La armadura, ¿eh? Mola un huevo Seamos sinceros Si no tenemos la armadura Del Squirtle Ahora mismo tendríamos Serios problemas No del todo Porque subiría con el Ricardo Milos Por la... Es que a lo mejor Lo habría hecho incluso Más rápido Que por cierto Hay una prueba Coloja ahí Eso es un cofre Que se está cayendo ¿Pero qué co... Son cofres Que se están cayendo ¡Hostia! Que hay otro aquí ¿Pero qué pollas? No puedo abrir el cofre así Espérate Que es que me interesa Me interesa parar a ese de ahí ¡Quieto! Vale A ver, puedo... No puedo abrir esto aquí Así Para que se pegue Que son cofres de mierda ¡Pero son mis cofres! Venga, mando ¡Que tú puedes, coño! ¡Que te veo! ¡Que te veo! A ver Eso son más o menos Está ahí recto Gracias Gracias ¡Pimba! Ámbar Te diría educadamente Donde te puedes meter el ámbar Pero, ¿sabes? En fin No me hace la pena Un ópalo Bueno, esto está mejor Bueno, tened en cuenta Que vamos a abrir Tres cofres Vamos a hacer una prueba Y oye ¿Es barato? Bueno, barato Es algo de Nintendo Por lo cual No, no Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Puedo hacerlo Puedo hacerlo Con la armadura azora Puedo hacerlo Puedo hacerlo bastante bien Llevo, ¿no? ¡Joder! Bueno, creo que la altura Justo de la armadura Está hecho esto Para que lo hagas con la armadura Sí Totalmente El bonito colo Y oye Detrás de la cascada No había un santuario Había Aquí hay algo, ¿no? Claro, tiene que haber algo Si yo he visto unos brilles naranjas Que dices Hasta luego, Mari Carmen ¡Hombre! ¡Qué típico! Guardar un santuario Dentro de una cascada ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! O sea, yo incluso he visto A ver Son piratas y tal Pero son Sirven igual, ¿vale? Customizados y tal Por Amazon Los he visto 30-40 Y funcionan igual Así que ¡Oh! El compás del trueno Ah, no Del triunfo Del triunfo ¿Puedo? ¿No? Bien Tiene pinta de ser enrevesada Hasta decir bastas Esta mierda O a lo mejor No tanto Porque esto será de hacer Ah, claro Tengo que tener cuidado Y dependiendo De lo que me interese ¿No? Que choque en un lado O choque en otro Ahora, por ejemplo Cuando baje Hago así Y ala Ah, pues va a ser divertido A ver Si son así No son muy De plan Buena suerte Me cago en la leche ¿Sabes? Que las de Venga Te pongo aquí Un poco de RNG Es como Tío, por favor A ver Esto hace así En X ¿No? O sea En cuadradito Ah, no Vale Eh Esto hace ahora Que se abra algo Coño Ha caído un gofre Lleven cofres Del cielo Si hombre potra Los cojones De Mahoma potra Está ese ahí Pero no entiendo What? ¿Cuál es el...? Porque a ver Si lo lanzo Va a salir lanzado Un poquito Espérate ¿Puedo hacer algo Por aquí? Porque está claro Que estos dos Están ahí Pero ¿Nani? ¿Con el mismo? Ah, pero ¿Qué haciendo? ¿Qué he hecho? No, porque sale Muy poquito disparado ¿What? Ahora sí que estoy Confundido con esto ¿Por qué? Eh Ah, otro gofre Coño Está oculto Con la puta pared Hola, cosito Ah Vale Vale Estas deben ser Para hacer Eh Más cofres O algo Oh, espérate A lo mejor aquí Dentro hay más mierdas ¿O qué? Ah Vale Sí Tiene pinta De que es para hacer Pues no me voy a aventurar Porque tiene pinta De que va a ser Pegar O hacer cosas raras Tío Paso Que te den Por sacotar Que por cierto Va siendo hora De ir a Sí Definitivamente Va siendo hora De ir a rezar De una maldita vez Compañeros O sea Que tengo Mira Vamos a aprovechar Ahora que tengo Este santuario aquí Luego están tranquilamente Salgo Y me meto en la cascada Y Estamos en el mismo sitio Más que nada Porque si avanzamos Un poquito Luego ¿Sabes? Estamos en medio Del meollo Y Mala idea Salir de ahí Así que Aprovechando Que ahora tenemos Este santuario aquí Y Ala A ver El cacarico Es lo primero Que me viene a la cabeza Es que de verdad Cuando quiero Gastar puntos Cacarico Es lo primero Que me viene a la cabeza Cacarico Pim Cacarico O lo del templo antiguo Y lo del templo Antiguo me acuerdo Porque Zaquetín murió ahí Pobre Zaquetín Hizo la croqueta Por la ladera Iba maldiciéndome Según iba cayendo Eh Pero lo he revivido Y no ha dicho Ningún gracias La verdad es que ni habla No entiendo por qué Está muy frío Cosas de muertos Supongo Que por cierto Si puedo ponerme Esta armadura Mejor que mejor Y vamos a hacer Una visitilla A la señora Granada Porque me Me interesa Lo que viene siendo También Estos mierdas Que por lo general Hago siempre esto Cuando vengo Le pego una flecha Que le podría pegar más Con tiempo Bala y todo ese rollo Podría pegarle La de Dios de balas Pero chico Hay que gastar Poder de Revali Hijo de puti En serio Hay atas Chicos Pero cuánto Hacéis respan Supongo que con la luna Carmen sí Pero coño Es que ni aparecen Es que lo he confirmado No aparecen Son unos viejos putos Anda Había un escarabajo Había un escarabajo Pegotego Luciérnaga Es que con la tontería Yo ya no sé cuántas tengo Porque como es un material Que no se ve para nada Cuando estás de noche ¿Sabes? Let's go Puedo bombardear la ciudad Quiero bombardear la ciudad Esto A ver Es que no sé quién era Que me decía Pero tira bombas ahí Hombre Tira bombas Espérate A ver qué pasa Hola Ah Se refiere a eso Ah Claro Y si te cargas los arbolitos El señor viejo Se queda sin arbolitos Y seguro que se pone muy triste Jódete cabrón Por no dejarme en su momento Así aprenderás A las malas Pero tienes que aprender Hola Bueno si le rezamos de culo Va a ser Va a ser un poco difícil La verdad Hola Ahí va con su trapito Ay como es Un babero ¿no? Eso sí es babero Más resistencia Sí por favor Hola Nepe Buenas tardes noches Las nociones de ganas Transprimidas en una misión Creo Y bastantes En su momento Las utilicé Para mejorar La armadura Seika Cosa que Ahora que me estoy fijando Me he puesto un gorro Que no es el que debo ponerme Venga vamos a variar un poco Hola David ¿Cuánto tiempo? Más que nada Porque tampoco sé Si requiero de más corazones Para otra cosa Pero en principio Voy a tirar mucho más A resistencia Todo se ha dicho Mucho más a resistencia Más que nada Porque me he dado cuenta Que es que te sirve Es que te sirve Demasiado Para el combate Para exploración Para ciertas misiones Ya me encargo Y luego encima Este me hace gracia Siempre tiene manzanas No sé quién es el capullo Que dice Bueno va a ponerle las manzanas aquí Porque se las come Se las come Runa roja Esto tiene pinta De que es ahí Eh pues donde La runa roja Es donde hemos conseguido El santuario De la prueba heroica ¿No? El del trueno El máximo de corazones Son 20 Digo yo Hostia como haya cambiado Eso es súper raro Por lo general Siempre han sido 20 corazones ¿Y qué me he puesto yo De casco tío? Ah la diadema esa Ay dios Buenísima Nelson Anda Ponte 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 la armadura De squirtle Porque compañero Tienes que subir Tienes que subir Más que nada Altura igual a Diversión Ascender Con este juego Son 30 Pero porque cambian Tantas cosas tío Vale ahí tiene pinta De que puede haber algo Vale ahora si que la armadura Ni ni Que por cierto Miraré donde está La última pieza De resistencia eléctrica Porque eso me interesa Me gusta De repente me salen Corrientes Ah hostia puta Hola Buenas Buenas tardes Espérate Voy a saludarte Como es debido Que mala educación De mi parte Espéreme Ay Me van Ay si Me han pegado Ay abre Abre para acá ¿En serio? ¿En serio? Ay What a flop Pues vale los cuernecitos Tío Ay Oye Oye puto Pero si te he pegado Te he pegado Ay Ya vale ¿no? Tienen auto Ahí tío Ay 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 que la liamos Ya está Pero ha caído algo Oye hijo puta Yo te he pegado 5, 6 o 7 veces ¿Hay límite? ¿Hay límite de lo que se le puede dar? Qué puto Bueno Ha sido un placer Buenísima Buenísima Qué remedio Oye Yo le he pegado Yo he demostrado Quien manda Pasa que él Con el auto Aina ha demostrado Quien manda más Ah o sea Una vez por Draco Bueno Mira Una cosa que hemos Descubrido Ascender Venga Pues vaya caca Lo que me ha jodido más Es que he gastado flechas Ah que después Las flechas No le hacen nada Qué puto ¿No? ¿Qué pasa? Se vuelve inmune Anda Qué raro Está lloviendo Pues mira Es el momento idóneo Para cortar aquí Que creo que no hay nada peligroso O eso espero Y oye Entre vídeo y vídeo Pasa un tiempo guay ¿Sabes? Deja de llover Y así puedo explorar Como se debe Como se debe El día de poder Me cago en la leche Los de Twitch Si os hace gracia os despedís Bueno de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis De darle gordo like Comentar Suscribirse en el hostais Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más y mejor Agur Ser felices muy a ellos Chicharme esta